Estos son los necesidades breves desde la OU TV. Mi nombre es Sarah Beth Guevara. Un tribunal federal de Oklahoma ha sentenciado a un ex senador del estado de Ralph Shorty a 15 años de prisión por tráfico infantil. Shorty aceptó un requerido de la suplica para la eliminación de tres materiales contidos por un gráfico infantil en noviembre pasado. Algunos vecinos de un bar de música en vivo y restaurante presentaron una orden de restricción contra el rúdio nocturno. Hollywood Corners, propiedad a la cantidad de country Kobe Keith, dijo que no sería capaz de pagar sus cuentas como solo un restaurante. Una profesora californiana llamada Christine Blasley Ford ha dicho que está dispuesta a testificar ante el Congreso sobre un presente a costo sexual del candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El senador conviertele la jueves para la nominación. Eso ha sido todo por hoy en OU TV. Noticias Breves. Mi nombre es Sarah Beth Guevara. Buenas noches. Buenas noches.